Hola Tecnófilo, esto es Gadi Efraim y esta vez os traigo una selección de los artículos más vendidos en Temu, especialmente dedicado a las actividades al aire libre. Hoy tenéis una gran oportunidad de ver mis hallazgos de este mercado y agregarlos a tu lista de deseos. Pero antes de sumergirnos de lleno, te agradecería que revisaras brevemente tu suscripción al canal, asegúrate de tener activada la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y que compartieras tus impresiones sobre las cosas que veáis a través de los comentarios, porque de esta manera podré saber que es lo que más os interesa. No olvidéis que al final de vídeo tenemos un nuevo concurso para una consola retro portátil modelo X6. Pues nada, falta muy poco para que empecemos, podéis traeros algo bueno para poder picar, pero hacerlo ya porque el vídeo os va a gustar tanto que no vais a querer parar hasta que lo veáis entero. El siguiente dispositivo pretende revolucionar la forma en que recargáis vuestros dispositivos en vuestras escapadas al aire libre. Se trata de un ingenioso hornillo portátil multifuncional que, además de cocinar y calentar, convierte el calor en electricidad lo que permite recargar vuestros dispositivos. Imaginad estar en medio del bosque, sin acceso a electricidad, pero con la necesidad de cargar vuestro móvil o GPS. Este horno, del tamaño de una taza de agua de 500 mililitros, se convierte en vuestro mejor aliado. Su tecnología termoeléctrica transforma el calor del fuego en energía eléctrica utilizable. Simplemente añadid ramas o astillas de madera al horno, encendedlo y conectad vuestro dispositivo a la interfaz USB, así de fácil. El horno es perfecto para llevar en la mochila sin ocupar demasiado espacio, ya que mide 23 centímetros. Aunque es robusto, su peso es ligero, solo 1,1 kilogramos, lo que facilita su transporte. Además, cuenta con una batería de gran capacidad de 5000 miliamperios hora, lo garantiza largas horas de funcionamiento. Y, su multifuncionalidad permite no solo cocinar y calentar, sino también proporcionar energía eléctrica, ideal para cualquier situación de emergencia. Ya sea que estéis de camping, en una caminata larga o en una escapada de fin de semana, este horno se convierte en una herramienta indispensable. Su diseño innovador y multifuncional os permitirá disfrutar de comidas calientes y cargar vuestros dispositivos sin preocuparos por la falta de electricidad. Además, se fabrica en dos colores, naranja y verde, así podéis escollir el que más os guste. Este horno es el accesorio perfecto para cualquier amante de la naturaleza que no quiere renunciar a las comodidades tecnológicas. Este dispositivo está diseñado para proporcionar una experiencia visual incomparable en la oscuridad total, haciéndolas ideales para actividades al aire libre. Estos binoculares ofrecen una capacidad de visualización excepcional, permitiendo grabar vídeos en resolución 4K y tomar fotografías de hasta 40 megapíxeles, asegurando una calidad de imagen tanto de día como de noche. La integración de una batería de litio recargable de 5000 mAh permite un uso prolongado, con hasta 12 horas de funcionamiento bajo infrarrojos y 18 horas sin infrarrojos, adaptándose perfectamente a largas jornadas en el campo. La carga de tipo C facilita la compatibilidad con la mayoría de los bancos de energía, proporcionando una solución práctica y eficiente para mantener los binoculares siempre listos. El dispositivo cuenta con una clasificación de resistencia al agua IP65, haciéndolos ideales para usarse en condiciones de niebla o lluvia ligera, sin comprometer la visibilidad ni la durabilidad del dispositivo. Con su alcance de visión de 600 m y su ajuste de brillo de 8 niveles, es capaz de adaptarse a diversas condiciones de luz y garantizar una visión óptima en todo momento. Y con su zoom digital de 8 aumentos, facilita la búsqueda y observación de objetos lejanos, asegurando que cada detalle sea capturado con precisión. Aunque su precio puede ser más alto en comparación con otros modelos básicos, las características y ventajas que ofrece pueden compensar esta diferencia de coste. La única limitación es el tiempo de recarga de la batería de litio, pero su duración prolongada compensa esta espera. Este dispositivo de visión nocturna son la opción perfecta para aquellos que buscan la innovación en sus equipos de observación nocturna, elevando tus aventuras nocturnas a un nuevo nivel, proporcionando una experiencia visual increíble en cualquier entorno. Si estás buscando una solución robusta y versátil para tus necesidades de energía, este generador podría ser justo lo que necesitas. Este generador se distingue por su facilidad de uso y cuenta con tres botones y una pantalla LCD integrada, que se ilumina automáticamente al activar el dispositivo, mostrando información clave como la potencia de salida y de entrada, la frecuencia, la potencia restante y el tiempo de funcionamiento. Además, incluye una luz de emergencia en la parte posterior que puede cambiar entre una luz continua y una luz intermitente SOS. El diseño es tan innovador como práctico. Su placa base de carga rápida y la placa inversora bidireccional integrada reducen el peso del dispositivo y optimizan el tiempo de carga y reduciendo la tasa de fallos proporcionando una mayor confiabilidad. La seguridad es otro de sus puntos fuertes. Al estar equipado con una batería LIFE PO4 y de un sistema de gestión de batería que monitorea en tiempo real el voltaje, la corriente, el cortocircuito y la temperatura. Otra de sus características es que cuenta con función UPS. Si la fuente de alimentación está conectada entre el enchufe de pared y el dispositivo, cambiará automáticamente a la fuente de alimentación UPS. En caso de un corte de energía, asegurando que dispositivos esenciales como ordenadores, refrigeradores y sistemas de alarma continúen funcionando sin interrupciones, siendo útil para proteger datos importantes y mantener operativos dispositivos críticos en el hogar. Además, ofrece la posibilidad de carga rápida. Gracias a su tecnología de carga inversa de dos vías, puedes cargar el dispositivo al 80% en solo hora y media y una carga completa en aproximadamente 1,8 horas. Esta estación de energía portátil combina simplicidad, diseño innovador, seguridad y versatilidad, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan una fuente de energía confiable y eficiente. Te presentamos el carro plegable más versátil y resistente que podrás encontrar. Imagina poder llevar todas tus cosas de camping, de picnic, de playa o incluso al supermercado con la máxima comodidad y estilo. Este carrito de carga es tu nuevo mejor amigo. En menos de un minuto, puedes tener este carrito montado y listo para la acción. Y cuando termines, se pliega por los cuatro lados ocupando mucho menos espacio que otros carros del mercado, por lo que podemos decir adiós a los trastos voluminosos. El diseño del carro no solo es compacto, sino también muy práctico. Viene con un asa retráctil ajustable y ruedas giratorias de 360 grados, lo que facilita moverlo por cualquier terreno. Está fabricado con tejido resistente y material de PVC de calidad, asegurando que te acompañará durante mucho tiempo. Además, este carro no se queda corto en capacidad. El carro ofrece un amplio espacio de carga con una capacidad máxima de 100 kilogramos. Incluye un portabebidas y bolsillos laterales con cremallera para que tengas todo a mano y bien organizado. ¿Y para qué puedes usar este carrito? Pues para todo. Desde llevar tus cosas a la playa, hacer una barbacoa en el parque, acampar en la naturaleza, o incluso llevar a tus mascotas de paseo. Además, lo puedes encontrar en tres colores diferentes, para que elijas el que mejor se adapta a tu estilo. En resumen, este carro plegable es la solución perfecta para todas tus necesidades de transporte. No solo es práctico y duradero, sino también fácil de usar y almacenar. No pierdas la oportunidad de hacerte con el tuyo y transforma tu forma de llevar cosas de un lugar a otro. ¿Eres amante del camping, de la pesca, el senderismo, o disfrutas de escapada en la naturaleza? Pues, mira este gadget que puede facilitar la actividad, es un martillo multifuncional. Este martillo está fabricado con materiales de primera calidad, lo que lo hace duradero y resistente. No tendrás que preocuparte por reemplazarlo en mucho tiempo, ya que está diseñado para soportar las condiciones más exigentes. Ya sea para clavar piquetas en el suelo más duro o retirar esas clavijas rebeldes, este martillo no te fallará. La característica más destacada de este martillo es su versatilidad. No solo es un martillo robusto para tus necesidades de camping, sino que también actúa como un extractor de piquetas. Debido a su diseño ingenioso, permite sacar, sin esfuerzo, esas piquetas que se quedan enganchadas, lo que ahorrar tiempo y energía. El mango de plástico ergonómico está diseñado para proporcionar un agarre cómodo, haciendo que el uso prolongado sea mucho menos molesto. Una herramienta verdaderamente multifuncional que se convertirá en esa herramienta que va contigo en todas las aventuras al aire libre. En resumen, el martillo multifuncional es el accesorio ideal para cualquier entusiasta del aire libre. No solo facilitará tus tareas, sino que también te permitirá disfrutar más de tu tiempo en la naturaleza. ¿Estás buscando una forma efectiva de mantener tu zona de camping libre de molestos insectos? Pues el siguiente dispositivo permite asegurar que tus noches al aire libre sean cómodas y sin interrupciones. Gracias a su luz especial, atrae y captura a los insectos de manera eficiente, asegurando un entorno libre de mosquitos sin necesidad de productos químicos dañinos. Esto la hace completamente segura, incluso para las mascotas, permitiéndote disfrutar de la naturaleza sin preocupaciones. Esta linterna anti mosquitos es increíblemente versátil en términos de carga. Puedes conectarla a cualquier fuente de alimentación USB, ya sea un banco de energía, tu portátil, el cargador del teléfono o incluso un panel de energía solar. No tendrás que preocuparte por quedarte sin batería en medio de tu aventura. Su diseño multifuncional también incluye una luz LED brillante con tres modos de brillo, proporcionando más de 20 horas de iluminación con una sola carga, lo cual es ideal para iluminar tu tienda de campaña o área de camping. Uno de los mayores beneficios de este dispositivo es su funcionamiento silencioso. A diferencia de otros métodos de control de mosquitos que pueden ser ruidosos, esta linterna anti mosquitos funciona de manera discreta, asegurando que tu descanso no se vea afectado por ruidos molestos. Esta linterna anti mosquitos es un dispositivo esencial para cualquier campista que valore la comodidad y la tranquilidad. Su diseño compacto, funcionamiento silencioso y capacidad de carga versátil la convierten en la solución perfecta para mantener tu zona de camping libre de insectos. Si estás planeando tu próxima escapada y no sabes cómo cocinar en medio de la naturaleza, te he encontrado el set perfecto para ti. Un juego de utensilios de cocina para acampar que puede volverse la verdadera estrella de tus excursiones. Este kit de cocina es como el mejor de los utensilios para acampar. Incluye todo lo que necesitas para preparar esas comidas en la naturaleza. Todo está hecho de aluminio de alta calidad, resistente, duradero y ligero. Los cuencos y la cuchara están hechos de material de grado alimenticio con revestimiento antiadherente, así que la limpieza será como un juego de niños. El diseño es compacto y portátil, todo el set se puede guardar en una bolsa de malla que cabe perfectamente en tu mochila, sin ocupar espacio. Además, la bolsa de red es ideal para llevar todo el conjunto sin complicaciones, esencial para caminatas largas y campamentos. Las ollas cuentan con un mango de plástico aislado que protege tus manos del calor. El set es ideal para acampar, hacer senderismo, mochilear, picnics y cualquier otra aventura al aire libre que te imagines. Puedes preparar tus comidas rápida y uniformemente, sin importar donde te encuentres. Imagina despertar en medio del bosque, con ese aire fresco de la mañana, y preparar un desayuno caliente con este increíble set de cocina para camping. No solo te proporciona todo lo necesario para cocinar, sino que también se guarda de manera compacta, haciéndolo muy fácil de transportar. Y lo mejor de todo, es súper fácil de limpiar gracias a su revestimiento antiadherente. Así que, si estás buscando una opción confiable y práctica para tus aventuras al aire libre, este juego de cocina puede ser la elección perfecta. Descubre la comodidad y practicidad del taburete plegable de camping, perfecto para tus aventuras al aire libre. Este producto combina durabilidad, diseño inteligente y portabilidad en un solo paquete, ideal para cualquier actividad, desde un relajante día en la playa hasta un emocionante festival de música. Fabricado con un resistente marco de acero tubular, el taburete garantiza una estructura robusta y duradera que soporta el uso continuo. Su diseño de tijera permite plegarlo y guardarlo sin ocupar mucho espacio, lo que lo hace extremadamente fácil de transportar. Además, viene con una bolsa de transporte de colores vibrantes que no solo protege el taburete, sino que también facilita llevarlo cómodamente al hombro. Los reposabrazos están diseñados pensando en la comodidad, situados a la altura perfecta para relajarse. Incluyen un práctico soporte para vasos en el lado derecho, permitiendo mantener tu bebida favorita al alcance sin preocuparte de derrames. Este detalle también es ideal para tener a mano otros artículos esenciales como tu teléfono. Además, su versatilidad es impresionante, siendo útil para acampar, pasar tiempo en el jardín, barbacoas, viajes a la playa, reuniones familiares, fiestas y eventos al aire libre. En resumen, este taburete plegable de camping es una pieza esencial para cualquier aventura al aire libre, combinando comodidad, durabilidad y practicidad en un diseño compacto y atractivo. No pierdas la oportunidad de mejorar tus experiencias al aire libre con este increíble gadget. Este dispositivo es para los amantes de las bebidas frías y calientes. Busca revolucionar la forma en que disfrutamos de nuestras bebidas, especialmente en el coche, es un portavasos que enfría o calienta tus bebidas. El dispositivo es perfecto para esos largos viajes por carretera, para tener en el escritorio de la oficina o incluso para un picnic improvisado. Imagina esto, es un día caluroso de verano y tu bebida favorita está caliente. Con este portavasos puedes enfriar tu bebida en cuestión de minutos. Sí, así de rápido. Pero eso no es todo, también puede calentar tus bebidas, lo que lo convierte en el compañero ideal para los amantes del café o para calentar la leche de los más pequeños. Una de las características más destacadas es su eficiencia. No solo enfría rápido, sino que lo hace con un bajo consumo de energía. Es pequeño, portátil y no contamina. Puedes colocarlo en el portavasos del coche, en tu escritorio o llevarlo a cualquier lugar gracias a su tamaño compacto. Además, está hecho de materiales de alta calidad como aleación de aluminio y PP, lo que garantiza su durabilidad. El uso es súper sencillo. Solo tienes que conectar el soporte del portavasos al dispositivo, colocarlo en el portavasos del coche y conectar la fuente de alimentación. Luego, coloca tu bebida, selecciona la función de enfriamiento o calefacción y listo. La pantalla te mostrará la temperatura en tiempo real para que siempre sepas cómo está tu bebida. Si buscas mantener tus bebidas a la temperatura perfecta mientras viajas, trabajas o disfrutas de un día al aire libre, este portavasos de enfriamiento y calefacción es justo lo que necesitas. Esta tumbona inflable es perfecta para cualquier aventura al aire libre, ya sea para acampar, hacer senderismo o relajarte en la playa. Con una resistente bolsa interior de poliéster, esta tumbona es impermeable, a prueba de fugas y soporta cualquier clima, garantizando su durabilidad. ¿Cansado de las posturas incómodas? Con su diseño ergonómico, crea un reposacabezas para apoyar tu espalda y cuello, asegurando un confort increíble. Ideal para leer o usar tu móvil mientras disfrutas del aire libre. ¿Lo mejor? No necesitas una bomba para inflarlo. Con solo abrir la boca del sofá, correr un poco o agitarlo al viento, hace que en unos minutos tengas un asiento inflado y listo para usarse por 4 a 6 horas. Haciéndolo súper práctico y eficiente. La versatilidad de esta tumbona inflable es impresionante. Funciona en prados, playas, suelos de mármol y cemento, prácticamente en cualquier superficie plana. Perfecto para barbacoas, jornadas de natación o simplemente para relajarse. Además, es el regalo ideal para viajeros y aventureros. Imagina la sorpresa de recibir este práctico y cómodo accesorio de viaje. Aunque inflarlo sin viento requiere un poco más de esfuerzo y es mejor evitar superficies muy abrasivas, la tumbona inflable sigue siendo una elección excelente para cualquier amante del aire libre. El siguiente gadget sin duda atraerá a los entusiastas de la naturaleza, la seguridad y la tecnología. Se trata de una cámara de monitoreo al aire libre, perfecta para diversas aplicaciones, desde la vigilancia de la vida silvestre hasta la seguridad del hogar. Ya sea que estés monitoreando tu jardín, vigilando el estanque de peces en tu granja o simplemente observando la fauna en el bosque, esta cámara te ofrecerá imágenes y videos claros y nítidos. La cámara cuenta con una impresionante resolución de 12 megapíxeles y graba videos en 1080p, lo que garantiza que no te perderás ningún detalle. Una de las características más destacadas de esta cámara es su sensor de movimiento PIR. Este sensor es capaz de detectar cualquier movimiento, ya sea de humanos o animales, activando la cámara para que comience a grabar automáticamente. Esto es especialmente útil para la vigilancia de la vida silvestre, ya que puedes capturar momentos únicos sin necesidad de estar presente. La cámara está diseñada para soportar las condiciones exteriores. Es resistente y duradera, ideal para colocarla en cualquier entorno sin preocuparte por el clima. Además, su diseño compacto y discreto permite que pase desapercibida, lo que es perfecto para la vigilancia secreta. Esta cámara de monitoreo al aire libre es un dispositivo versátil, eficiente y fácil de usar que te permitirá capturar imágenes y videos de alta calidad en cualquier situación. Ya sea que seas un amante de la naturaleza, un investigador o simplemente alguien que busca aumentar la seguridad de su hogar, esta cámara se convertirá en un gadget indispensable. Continuamos con una herramienta indispensable que no puede faltar en cualquier mochila de expedición. Una brújula de supervivencia. Un dispositivo que se vuelve la mejor compañera que podrías tener en tus viajes al aire libre. Diseñada con precisión, cuenta con una carcasa resistente y duradera que la protege de golpes y caídas, sin importar lo duro que sea el terreno. Además, su resistencia a cualquier tipo de clima asegura que siempre estará lista para guiarte, ya sea bajo la lluvia, nieve o un sol abrasador. Esta maravilla no solo es robusta, sino que también incluye una escala de grados y una escala de mils, lo que te permite medir la dirección con exactitud en cualquier momento. ¿Pero lo que te preocupa es su visibilidad? Pues tampoco es un problema. La brújula está equipada con una lente de cristal que ofrece una lectura clara y nítida en cualquier condición de luz, resistente a arañazos y rayones, garantizando que mantendrá su claridad durante mucho tiempo. Siendo lo mejor de todo, su diseño compacto y ligero. Puedes llevarla en cualquier bolsillo o mochila sin que te estorbe, siempre lista para ayudarte a encontrar el camino correcto. Ya sea que estés en una caminata de un día, una excursión de varios días o en una situación de supervivencia, esta brújula es la herramienta que no te puede faltar. Así que, la próxima vez que planes una aventura, asegúrate de llevar contigo una brújula de supervivencia como esta. Con su precisión, durabilidad y diseño práctico, estarás listo para cualquier desafío que la naturaleza te presente. Imagina que estás en medio de la naturaleza, rodeado de montañas o en la playa, disfrutando del sonido de las olas. Y entonces, después de un día lleno de aventuras, solo quieres darte una ducha refrescante. Pues te presentamos una ducha portátil que puede ser la mejor compañera en estas situaciones. Con este dispositivo, podrás disfrutar de una ducha en cualquier lugar al aire libre. Esta maravilla portátil viene equipada con un sistema de baterías recargables recientemente actualizado. Ya no tendrás que preocuparte por sumergir la batería en agua, lo que solía ser un problema con otros modelos. Ahora, con la batería USB desmontable, tendrás hasta 160 minutos de uso continuo. Y no solo eso, la batería incluye luces LED que pueden usarse hasta 40 horas. Así que, si decides darte una ducha bajo las estrellas, estarás cubierto. La potencia de esta ducha te dejará sorprendido. Con una succión increíblemente fuerte y un flujo de agua estable, tendrás una experiencia de ducha sin igual. El interruptor de control con un solo clic te permite ajustar fácilmente el flujo de agua, 4L por minuto para una ducha potente o 3L por minuto para un flujo más suave. Montar y usar esta ducha no podría ser más sencillo. Solo tienes que sumergir la bomba de agua en un cubo, encender el motor y listo. En cuestión de segundos, tendrás un flujo de agua constante para una ducha relajante. Ideal para tus aventuras en la playa, el camping o incluso para limpiar a tus mascotas después de una tarde de juegos. Así que, ¿a qué esperas? Prepárate para tu próxima aventura con la ducha portátil y disfruta de una limpieza refrescante sin importar donde estés. Si eres de los que disfrutan de las actividades al aire libre pero no quieren renunciar a la comodidad, este inodoro portátil no te puede faltar. El inodoro está hecho de plástico ABS engrosado de alta calidad, lo que garantiza una resistencia impresionante. Así que puedes relajarte y usarlo sin preocuparte porque se desmorone. Además, incluye una bolsa de almacenamiento impermeable y 10 bolsas resistentes a la rotura para mantener todo limpio y ordenado. Uno de sus características es su diseño compacto y portátil. Pesa solo 1,85 kg y se puede montar o plegar en segundos. Este diseño plegable permite guardarlo en la bolsa de almacenamiento incluida, ahorrando espacio en tu mochila o vehículo. Es perfecto para acampar, hacer senderismo, pescar o cualquier actividad al aire libre. El inodoro viene con un soporte de teléfono móvil extraible y un soporte para papel higiénico. Esto te permite tener tu teléfono y papel al alcance, haciendo tu experiencia más cómoda. La tapa delantera se levanta fácilmente y el cojín del asiento proporciona una sensación suave y cómoda al sentarse. Además, solo es un inodoro. También puedes usarlo como silla, cubo de basura o caja de almacenamiento. Esto lo hace un elemento multifuncional indispensable para cualquier amante de la naturaleza que no quiere sacrificar la comodidad. Así que ya sabes, si estás planeando tu próxima aventura, asegúrate de llevar contigo este increíble inodoro portátil plegable. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que deseas un refugio seguro y confiable mientras acampas o haces senderismo? Pues te presento el refugio compacto de emergencia, un auténtico salvavidas en situaciones extremas y una herramienta esencial para cualquier aventurero. Imagina que estás en la cima de una montaña y el clima se vuelve repentinamente en tu contra. Aquí es donde entra en juego la tienda de campaña de emergencia. Fabricada con nilarpet resistente a desgarros y pinchazos, esta maravilla puede albergar cómodamente a dos personas, manteniéndote caliente y seco, incluso en las condiciones más adversas. Su interior refleja el 90% del calor corporal, lo que es crucial para prevenir la hipotermia en situaciones de frío extremo. Además, su diseño compacto y ligero, con un peso de solo 8,7 onzas, permite que la lleves en cualquier mochila sin que apenas lo notes. Y cuando no la usas, se pliega fácilmente en un pequeño saco de 13 centímetros, listo para desplegarse en cuestión de segundos cuando lo necesites. Su instalación es simple, enganchala entre dos árboles y pesala con rocas o tu propio equipo para una mayor estabilidad. Y si los árboles no están disponibles, no hay problema, puedes usarla como un saco de dormir, una manta o una bolsa de bivac de emergencia. La tienda cuenta con un kit de supervivencia. Incluye un silbato de 120 decibelios que puede alertar a los rescatistas a una milla de distancia, y una cuerda de paracaídas de 20 pies hecha de nylon que puede servir para atar o reparar tu equipo. Así que la próxima vez que te prepares para una expedición, asegúrate de llevar contigo este refugio compacto de emergencia. El siguiente dispositivo te hará querer lanzarte al agua de inmediato. Es una vela portátil para kayak. Este ingenioso dispositivo no solo mejora tu experiencia con el kayak, sino que también promete diversión y seguridad sin complicaciones. Hecha de materiales duraderos como PoliTaf y PVC, es capaz de mantener la forma de la vela, incluso en condiciones de viento fuerte, permitiendo una navegación estable y eficiente. Con un tamaño de aproximadamente 108 x 108 cm, es lo suficientemente grande para aprovechar al máximo el viento sin volverse difícil de manejar. Una de las características es su facilidad de uso. Ya que no necesitas ser un experto para aprovechar sus beneficios. Simplemente sujeta el clip de la correa a la paleta de remo para mantener el kayak en movimiento. Cuando quieras detenerte, suelta la vela y listo, el kayak se detendrá sin problemas. Este diseño intuitivo hace que cualquier salida al agua sea relajada y agradable. Además, la vela es increíblemente portátil. Se puede plegar y guardar en una bolsa, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Su diseño compacto y ligero no compromete su robustez, ya que las costuras triples y los listones perimetrales prácticamente inquebrantables garantizan su durabilidad a largo plazo. La vela está disponible en varios colores vibrantes como rojo, verde, naranja y azul. Lo que te permite destacar en el agua con un toque de color mientras disfrutas de un día de kayak sin preocupaciones. Esta vela para kayak portátil es un complemento fantástico para cualquier entusiasta del kayak. Su construcción robusta, facilidad de uso y diseño portátil la convierten en una herramienta esencial para navegar con comodidad y estilo. Así que, prepara tu equipo, elige tu color favorito y déjate llevar por el viento en tu próxima aventura acuática. Imagínate que estás de camping, rodeado de naturaleza, pero necesitas algo para refrescarte. Pues aquí es donde entra en juego este gadget, unas toallas comprimidas. Estas no son las típicas toallas que ocupan un montón de espacio en tu mochila. Estas maravillas son pequeñas, compactas y, lo mejor de todo, extremadamente prácticas. El diseño de compresión es una genialidad. Cada toalla viene empaquetada de manera independiente, en un pequeño gránulo que casi parece un caramelo. Esto no solo las hace súper fáciles de transportar, sino también muy higiénicas. Por lo que no tendrías que preocuparte por las toallas sucias en tu mochila, cada una se mantiene limpia hasta que la necesites. Solo tienes que sacar una, añadir un poco de agua y ¡voilá! Una toalla completamente funcional lista para usar. Además, son increíblemente versátiles. Las puedes usar tanto secas como húmedas. En seco, son perfectas para darte un refrescón rápido, limpiar tus manos o incluso tu cara. En húmedo, son aún mejores para una limpieza profunda, ideales después de un largo día de senderismo o cualquier actividad al aire libre. Son suaves y seguras para la piel, así que no tienes que preocuparte por irritaciones. Estas toallas no son solo para aventuras en la naturaleza. Las puedes usar en tu coche, listas para cualquier emergencia o en la oficina, para esos días en los que necesitas refrescarte rápido. Incluso son perfectas para el gimnasio, un picnic o cualquier salida improvisada. Son tan compactas que puedes llevar varias sin ni siquiera darte cuenta. En definitiva, las toallas comprimidas son un must have para cualquier amante de las aventuras al aire libre o para cualquiera que valore la practicidad y la higiene en su día a día. Son pequeñas, pero poderosas, y definitivamente te harán la vida más fácil. A continuación un dispositivo que cambiará tus días de camping. Estoy hablando del ventilador solar recargable que te mantiene fresco sin importar donde estés. Este ventilador viene equipado con una batería de 10.400 mAh, lo que significa que puedes disfrutar de entre 8 a 36 horas de brisa continua. Y lo mejor, puedes cargarlo con un cable tipo C o dejar que el sol haga su magia gracias a sus paneles solares. Imagínate la libertad de no depender de enchufes y adoptar un estilo de vida más ecológico. Pero eso no es todo, el ventilador portátil tiene 3 niveles de luz, ideales para tus noches de camping. Además, cuenta con 4 velocidades de ventilación que se ajustan a tus necesidades, desde una suave brisa hasta un potente soplo de aire fresco. Y una función de temporizador que permite programar su apagado entre 2 y 8 horas. Y no te preocupes por el ruido, su motor sin escobillas es tan silencioso que ni notarás que está encendido. Fabricado con material ABS resistente, este ventilador es duradero y capaz de soportar los rigores del uso en exteriores. Además, es súper compacto y ligero, apenas pesa 690 gramos. Puedes llevarlo en tu mochila sin problemas y sacarlo cuando necesites un poco de aire fresco. Ya sea que estés acampando, pescando o simplemente necesites un ventilador confiable para esos apagones ocasionales, este ventilador solar recargable es tu mejor aliado contra el calor. Imagina estar en medio de la naturaleza, ya sea en una caminata, un campamento, o en un concierto al aire libre, y tener a tu disposición unos binoculares ligeros y compacto que puedes llevar a cualquier parte. Estos binoculares cuentan con una carcasa de metal, más resistente y con un rendimiento anticaída superior en comparación con las tradicionales carcasa de plástico. Adiós a esos accidentes desafortunados. Además, su prisma y las lentes multicapa garantizan una transmisión de luz impresionante y una claridad de imagen aceptable. La perilla de enfoque central permite un manejo suave y preciso, mientras que el recubrimiento de película verde de banda asegura colores vibrantes y detallados en cada observación. Y eso no es todo. Los binoculares son resistente al agua. ¿Quién dijo que la naturaleza debía ser impredecible? Con estos binoculares, estarás siempre preparado para cualquier condición climática, extendiendo su vida útil y garantizando un rendimiento óptimo en cualquier entorno. Ya sea que te gusta la caza, el golf, los eventos deportivos o simplemente disfrutar de la belleza del paisaje. Estos binoculares son tu gadget ideal. Ligero y fácil de transportar, te acompañará en todas tus aventuras, ofreciendo siempre la mejor calidad de imagen y resistencia. El siguiente gadget se trata de una máquina de café portátil. Un dispositivo versátil y diseñado para que disfrutes de una deliciosa taza de café en cualquier lugar y momento. Lo más destacable de esta máquina es su diseño 2 en 1 y su compatibilidad tanto para café en cápsulas como para café molido. Por lo que puedes prepararte diferentes tipos de café, desde un expreso clásico hasta un cappuccino cremoso. La máquina es increíblemente fácil de usar, con sólo 70 ml de agua, puedes preparar una taza de 60 ml de café, o si prefieres una cantidad menor, 40 ml de agua te darán 30 ml de café, ideal para aquellos momentos en los que sólo necesitas un pequeño impulso de cafeína. Además, este gadget radica en su funcionalidad, permitiendo tanto funcionar con agua caliente como agua fría. Sí, puedes preparar café con agua fría. Simplemente añade agua caliente, presiona el botón y listo, tu café estará preparado. Si prefieres usar agua fría, sólo tienes que mantener el botón presionado durante 2 segundos y el proceso de preparación comenzará. Este detalle lo hace perfecto para cualquier tipo de situación, ya que no siempre tendrás acceso a agua caliente. En resumen, esta máquina de café portátil es una solución perfecta para los amantes del café que no quieren renunciar a su bebida favorita cuando están fuera de casa. Con su diseño práctico, funcionalidad versátil y facilidad de uso, este gadget se convierte en un imprescindible para cualquier café adicto. No más excusas para no disfrutar de un buen café en cualquier lugar. Esta máquina de hielo es una maravilla moderna que puedes tener en tu cocina o llevarla contigo a cualquier parte. ¿Tienes una fiesta y te has quedado sin hielo? No hay problema. La máquina de hielo es increíblemente rápida. En solo 6 minutos, tendrás 9 cubitos de hielo en forma de bala listos para usar. Además, su capacidad máxima de producción es de 12 kg de hielo en 24 horas. Pero tampoco se queda atrás cuando se trata de versatilidad. Puedes elegir entre dos tamaños de cubitos de hielo. Los cubitos pequeños son perfectos para enfriar mariscos y cerveza, mientras que los cubitos grandes son ideales para tus bebidas, asegurando que se mantengan frías durante más tiempo. Este máquina de hielo tiene un diseño compacto y ligero, con unas dimensiones de 22 x 29 x 29 cm y un peso de solo 6 kg. Viene con un asa resistente que facilita su transporte. Olvídate del ruido molesto. La máquina de hielo funciona a menos de 35 dB, lo que equivale al zumbido suave de un frigorífico. Además, su tapa transparente te permite controlar la cantidad de hielo en cualquier momento, y su sensor automático detiene la producción cuando el depósito está lleno, evitando desbordamientos. El panel de control es intuitivo y fácil de manejar. Simplemente llena el tanque con agua, pulsa el botón de encendido y selecciona el tamaño de los cubitos. Si el agua se agota o la cesta de hielo está llena, las luces indicadoras te avisarán para que puedas actuar en consecuencia. Esta máquina de hielo es la compañera perfecta para cualquier ocasión, ofreciendo rapidez, eficiencia y comodidad. No esperes más y asegura tu suministro de hielo fresco con esta fantástica máquina. Bueno, siento deciros que esto es todo, pero todavía tenemos un concurso de una consola retroportátil modelo X6. Para participar solo tenéis que suscribiros al canal, darle un me gusta, escribir un comentario junto a un corazón verde y ya participáis. Y no os preocupéis que en el próximo vídeo os diré quién ha sido el ganador. Ahora sí, nada más por hoy, un saludo y hasta la próxima.